El gobierno del FMLN enfrenta una situación delicada que ha sido calificada como crisis fiscal, que podría llevarlo incluso a caer en un incumplimiento con sus acreedores. Pese a que existe una mesa de los partidos políticos para avanzar en una ley de responsabilidad fiscal, falta voluntad política, dice este funcionario del gobierno. Si no hay un acuerdo político, definitivamente no tiene viabilidad financiera el país. Todos los problemas que se tienen en materia de darle respuesta a, por ejemplo, las pensiones del IPFA, las pensiones en general, los proveedores, si no hay un acuerdo fiscal, no hay financiamiento. Y entonces simplemente no será posible darle respuesta a todas esas demandas. Lorenzana confirmó que el gobierno ha iniciado desde el 1 de septiembre una mayor focalización de los subsidios a la electricidad y gas propano, como una medida para ahorrar fondos. En realidad la focalización del subsidio eléctrico, que es el más concreto que se está haciendo, es totalmente razonable. O sea, nosotros estamos diciendo que no se le dé subsidio a todos los ranchos en las playas, a las casas de descanso, a los apartamentos en zonas residenciales de lujo que tienen subsidios. ARENA, el principal partido de oposición, ha advertido al FMLN que no dará sus votos para más préstamos mientras no se negocie una ley de responsabilidad fiscal que garantice el buen uso de los recursos ante la crisis que enfrenta el gobierno. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.